Hola, muy buenas, soy de Marito Loquito, esto no es ningún videotutorial, esto es una presentación de Wanda 2.0 Lugosi. Ya está preparado para descargar, yo os voy a hacer una presentación y luego os voy a enseñar las páginas oficiales de Wanda. Como veis este es el entorno de escritorio hecho con KaidoDoc. Los fondos de escritorio, este que veis aquí es el predeterminado, también hemos puesto este fondo, este fondo, este es uno de los fondos favoritos, mis fondos favoritos, este. Este también lo hemos añadido y este. Y voy a dejar el predeterminado. Y bueno, os voy a enseñar las aplicaciones que hemos metido en Wanda 2.0 Lugosi. De gráficos hemos puesto bastantes herramientas para PDF y para editar imágenes. Por ejemplo, El Día, que es un editor gráfico. Editor dibujo y pintura para NOMB. Es un Paint, pero para Linux. Editor de imágenes GIMP, todo el mundo lo conocerá. Es una especie de Photoshop para que os hagáis una idea, los que no lo conozcáis. Es un editor de imágenes profesional. También está el Pinta, otro editor parecido al Bind. En la herramienta del sistema hemos metido. El Depping Software Center, para quien no lo conozca, es un centro de software más liviano y mejor que el centro de software Ubuntu. Os lo voy a mostrar. Ahora, tarda poco en cargar, como veis. Dependiendo ya de vuestra conexión a internet, claro, tarda esto más o menos. Es más que estoy grabando, por lo tanto va un pelín menos rápido. Podemos con este centro de software añadir tan sencillamente. Con secciones. Un programa. Podemos actualizar los programas. Y podemos desinstalarlos. Cosa que en centro de software Ubuntu no podemos actualizar los programas desde el centro de software. Pero aquí sí, y salen sus actualizaciones. La verdad es que es bastante rápido y cómodo. Le damos subgrade, por ejemplo, y se empieza a actualizar. Como veis. Como ven, se empieza a descargar y actualizar. ¿Qué más hemos añadido? Hemos añadido el gestor de paquetes Inapti. Para los que no les gustan los centros de software, la verdad, como por ejemplo yo, no soy mucho de centro de software. Me gusta más usar Inapti para instalar los programas. Es muy liviano y bastante práctico. Así que lo hemos metido en Wanda como predeterminado también. Vamos a ver qué más programas hemos añadido. Hemos añadido aquí en preferencia el Compit Confi. Para los que les guste poner efectos y juego de escritorio. El ChiroDoc, por supuesto, para hacer el entorno de escritorio. Compit Fusion Icon. El instalador de paquetes GDB. Para instalar paquetes .d mucho más rápido con el centro de software Ubuntu. El Jupyter, esto es Jupyter, muestra la temperatura del ordenador, los debits, los drivers. También muestra más cosas. Esto es cuestión, yo no uso mucho Jupyter y eso que tengo una laptop. Prefiero usar este programa. También lo hemos añadido. Que muestra también un poco el CPU. La memoria RAM y todo. Bien, como ven, ya he terminado de actualizar. Voy a mostrar más programas que hemos añadido. Hemos añadido el Super Boot Manager para modificar el Groove o Citrinsburg. También hemos añadido en internet el Amule. Esto solo está en la versión de 64 bits. Es una especie de Mule, ¿vale? Pero que está conectado a la red de Mule. Como veis, se parece mucho al Mule. También, ¿qué más hemos añadido? El Thunderbin. Este viene en las dos. El MSN igual. Vienen en las dos versiones. Para los que no lo conozcan, sirve sencillamente para poder conectarte al Messenger, al Gtal y al Facebook en un mismo programa. Bastante útil. El JWUnder es un gestor de carga bastante bueno. Que funciona en Java. El navegador web Chrome es lo más añadido para los amantes de Chrome. El Firefox y el navegador web Nightwing. Este aún no lo he probado. No lo he probado. Lo iba a probar hoy a fondo. Solo está en la versión de 64 bits incluido. En juegos hemos añadido el T-Watch. Oficina, los LibreOffice. En otras hemos añadido el Bug para programación. Y en sonido vídeo, el Cazan no está añadido, claro. Lo he añadido yo ahora para poder hacer el vídeo. Está añadido el ISO Master, el Nero Linus. Y ya está. Y el Winner. Bien, pues una vez que os he enseñado el sistema operativo un poco, los programas que tienen. Os voy a enseñar las páginas oficiales de Wanda. Os voy a enseñar la página principal. Que es esta. Como veis, esta es la página principal. La que tenemos para conectarnos al Facebook, Twitter, Google. La página de Wanda oficial. YouTube. Debenar, Wanda Ayuda y Videotutoriales. Esto es para conectarnos al canal de YouTube de Open Liners. Donde hago tutoriales para Wanda. Angry Beats. Crash Bandicole Unjuego en Flash. Google Maps. Gmail. Y Open Liners Web. Bien, pues os voy a enseñar. La página que tenemos en Facebook. Que es Wanda Linus. ¿Qué tenemos aquí? Pues Wanda Linus es una página de momento ya cada día crece más. Lo hemos subido hace unos días y la verdad está creciendo. Tenemos un foro. Os recomiendo entrar. Y así lo podemos hacer crecer. Tenemos aquí Duoland. Donde nos lleva... Tiene que cargar. Pero nos lleva una página para descargar el sistema operativo. Le daremos a click para entrar a un nuevo mundo. Y ya nos lleva al link de descarga. Por lo que lo podéis hacer en Facebook si queréis. También que más hemos añadido. Hemos añadido YouTube Videos. Que es una aplicación para Facebook. Que une nuestro canal. El de Open Liners. Con Facebook. Y aquí están todos los vídeos. Cada vez que se suba uno. Pues aparece aquí. Y se ven directamente desde la aplicación. Bien. Ahora os voy a enseñar ya la página de Wando. Oficial. Esta es la página oficial. Ha cambiado bastante. Desde la última vez que os la enseñé. Hemos puesto un vídeo. Donde mostramos. Que es el software libre. De manera profesional. Aquí mostramos un poco quienes somos. Y que es Wando. Y la página de Open Liners. Aquí el link de descarga. Junto a un vídeo montaje que hice yo. Del Wando 2.0 Lugosi. Os lo recomiendo ver. Como veis aquí hemos puesto. Que está basado en Qero2.1.3.0. El entorno de escritorio. El gestor de paquetes dev. Se usa el gestor de paquetes dev. Como Ubuntu o Debian. Y bueno. Aquí salen. Hemos añadido los requisitos del sistema mínimo. Y para descargar. Le damos a. Para hacerlo. A clic aquí. Bien. Nos lleva a un blog. Que hemos hecho. Donde están todas las descargas. Tanto de 64 bits. Como de 32. Hemos puesto bastantes links. Por ejemplo. En Wando Logosi 2.0. En versiones de 32 bits. He puesto yo. Un link de 4 Sharet. Para descargarlo de una. De una parte. El link Torrent. Para descargarlo desde el Torrent. O Mediafire. Partes de 200 Mb. 9 partes. En la de 64 bits. Hemos añadido. De momento. 16 partes. De 100 Mb. Tieniendo en cuenta. Que es el grande. Es más grande. Que la de. 22 bits. Y el Torrent. Y que más hemos añadido. Pues luego ya. En galería. Ya hemos puesto. Ya no está en reconstrucción. Y hemos añadido cosas. Las camisetas de Wando. Y aquí. Imágenes y capturas. Del sistema. Por ejemplo. Salen. Wallpapers. Y capturas del sistema. Como veis. Lo ponéis el ratón. En la flecha. Y van saliendo las imágenes. Y luego. Hemos cambiado. El correo de contacto. Si queréis contestar. Con nosotros. Lo mejor es que os metáis. En la. En el Facebook. De. De Wando Linus. Y contactéis. O. En este correo. Que es el oficial. De Wando Linus. Lo tenéis en la descripción. Y ya sabéis. Cualquier sugerencia. Cualquier opinión. Cualquier sugerencia. Cualquier opinión. Cualquier ayuda. Que. Que nos. Que nos podéis hacer. Que queréis. Podéis formar parte. De nuestro equipo. Cualquier cosa. Lo agradecemos. De veras. Y esperemos. Que os guste. Este sistema operativo. Hemos estado. Bastante tiempo. Haciéndolo. Y espero. Que os guste. Hasta la próxima.